¿Qué le habla? ¿Qué le habla? ¿Qué le habla? ¿Qué le habla? ¿Salí? ¿Se mira? ¿Se mira? La novia de la cultura 2016, la señorita María Gabriela González. Un fuerte aplauso. La novia del deporte 2016, Juliana Vázquez. Un fuerte aplauso para ella. Y en representación del Estado Mayor de la Cultura y del Movimiento Racístico. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Y en representación del Estado Mayor de la Cultura y del Movimiento Racístico. Un fuerte aplauso para ella. 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 Están inspirados en ganar con ellos El mañana Lo esperamos Siete de la mañana El dispositivo de seguridad Aquí al frente de la alcaldía Y seguidamente El gran desfile de carnaval Que se nos va a pagar Vine, máj bathtub Que se nos va a pagar Que se nos va a pagar